Música Bien, partido de juveniles, IPS, Quintana, segundo tiempo, el primer tiempo no lo vamos a ver porque no ha sido malo Hay que decir que el IPS viene en campaneo por 0 a 3 y el Quintana no se lo da Vamos, vamos de recuperar ahí en defensa, Dani Buen partido, Dani, otro día con el equipo de primera regional Perdón, al final presente, al final se frente a la captura Lili bien se va si lo saca Sergio Abre, abre Sí, ahí las partes por el equipo de Quintana Con empate a 0, segundo tiempo, balón ahí al área Balón para el canterero, Jassi Bueno, primer corre, este segundo tiempo va a sacar el equipo hasta la media con empate a 0 5 minutos ya del segundo tiempo Saca... No sé, igual de ensayar o por un lado a mí Puede ser un lado a mí Va, aunque vuelve de nuevo a Alfredo Ahí tenemos a Alfredo Calle Buen partido de Alfredo Calle Otro día frente a la captura En el área de Quintana El portero... Sergio Bueno, llegó a competir el equipo de esta manera Sergio, Sergio para Dani Ño 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 Ñ Peñoño, capitán del equipo, 0-0, 10.000 peñones en este segundo tiempo, con una ocasión de gol, por partida y comienza, ahí tenemos el balón para Alfre. Corne, bueno, corne para el equipo de Estadamea con el empate a cero. Balón por los aires, balón al área para el número 4, Sergio, Sergio, balón que dan las piernas de Quintana. Bueno, el limpieza que viene del tercero en campanario, ahí va Adani, trataba de disparar a Adani, abre para la zona que está Carajillo. Carajillo, atrás de la pared con Antonio, recupera de nuevo el limpieza. El segundo tiempo, con empate a cero, Ñoño, balón que pica ahí al área, el portero de puño. Vamos a ver Alfredo, Alfredo, balón, aquí dispara a puerta, puede ser el portero a corne. El salito y el portero a corne, buena jugada que se llevó ahí. El portero a la calle y los demás de la manentera y el último disparado ha sido José Liddo y el braón traído a corne. El tercer corne que va a sacar el limpieza en este segundo tiempo, estamos ya en el 17. El limpieza es cero, están a cero, balón por los aires, balón al portero. El primero, el sexto. El portero a la garganta, el portero al portero a corne. No, lo hagan a cero. ¡No, lo hagan a cero! muy bien la defensa del Quintana, alejando el peligro bueno, parece que se ha ido por todo en este segundo tiempo Lilipece, el primer tiempo la verdad que no hemos ofrecido ni un solo minuto porque no ha sido malo en el segundo tiempo ya está en algunas ocasiones vamos, ahí está un de haciendo pared tenemos carajillo, 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 abre pica el balón y al área recupera a Sergio, Sergio juega ¿qué hace pared Sergio? hace, devuelve, lección de pared el balón y al segundo palo el portero a Corne el balón es en... no, han salido a Corne, perdón el balón es en el juego todavía no, las vas a correr vamos, vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.